Ya le anunciaba hace un momento que hoy tengo la posibilidad también de abrir la conversación con esta exquisita actriz, talentosísima actriz, que es Monserrat Marañón. Ya les he hablado de ella, ya les he hablado de su trabajo en esta obra de teatro de Diego del Río, Buenas Personas, ahí hace no mucho, con el propio Diego y Arcelia hablábamos del trabajo de Monserrat Marañón y pues ahora está aquí en el estudio y yo lo celebro muchísimo. Qué gusto verte, Monserrat. Muchas gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Contenta? Muy bien, muy contenta. Muy contenta con el desempeño de la obra de teatro, que para fortuna de muchos se alargó la temporada, ¿verdad? Sí, Buenas Personas se alargó, se va a alargar hasta la segunda semana de octubre vamos a estar. Y la verdad es que la respuesta está increíble, es un texto tremendo y la gente lo recibe, es muy chistoso, ¿no? Porque es una obra que poquito a poquito te va metiendo, te va metiendo y te ríes y te mueres de risa y jajaja y de pronto no la ves venir y tiene un contenido fuertísimo y es súper movido. Así es. Entonces, está padre, está padre lo que la gente recibe. ¿De dónde viene el talento, Monser, para interpretar este tipo de personajes como el que haces en Buenas Personas, como el que hiciste en María de todos los ángeles hace un buen rato, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene ese conocimiento tuyo con cosas tan particulares que tienen estos personajes? Fíjate que yo creo que sí son personajes de ciudad, ¿no? Que hay que estar viendo y que además los tenemos ahora sí que al alcance. Los tenemos a la mano, o sea, la Betsabe te voy a decir que es un personaje que está en cada esquina, o sea, todo mundo llega a decirme, yo conozco una Betsabe, tengo una Betsabe en mi casa, la señora que vende, ta, 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 o la, ¿no? En fin, mi tía es Betsabe, o sea, en fin, es como muy común. Entonces, creo que para hacer un personaje así, nada más hay que tener como ojo, ¿no? Estar como muy atento a los movimientos, a las reacciones y por supuesto viene también desde un profundo sentimiento de empatía. Tienes que ser empático con cada personaje, estos personajes que además, pues no son solamente de una forma, ¿no? Hay que darles complejidad y hay que darles carnita, entonces hay que estar como a las vivas de rellenar un personaje para que a la mera hora sea veraz, ¿no? Creo que viene de ahí, de verlo, de analizarlo y al mismo tiempo de ser empático con ese personaje. Pensé, además de tus capacidades como actriz, pensé que también venía de algo un poco más natural, o sea, pensé que tú venías también, no sé, ¿dónde estoy de esta actuación? Fíjate que yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, con la Filosofía y Hierbas le dicen. Ahí en Londra, ¿no? Qué bueno que lo dijiste tú, Letras de Filosofía y Hierbas, exactamente. Sí, una escuela de marihuana, ¿no? De marihuana. Pachecos, que no es lo mismo. Exacto. No es lo mismo. Yo estudié ahí, pero yo te voy a decir que yo mucho, muchísimo lo aprendí y parte de mi formación que es fundamental es el cabaret, que es otro lugar, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con buenas personas ni con lo que estoy haciendo en edificios San Miguel, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, claro. Son cosas y maneras de abordar los personajes muy diferentes. Pero sí me ha dado eso mismo, o sea, el cabaret también para mí ha sido bien importante para entender un personaje desde lo humano, ¿no? Porque pues para burlarnos, ay, sí, que no se me oye, dice. Pero para agarrar la comedia también hay que humanizarlo, ¿no? Hay que darle ese tono empático, ¿no? ¿Naciste aquí en la Ciudad de México? Yo sí soy chilanguísima. Chilanguísima. Se te nota la ciudad. Sí, ¿verdad? Se te nota la ciudad. ¿En qué te vas? Pues es lo que he visto, es lo que he visto, la verdad. Son personajes muy urbanos, por lo menos estos dos, ¿no? Y yo siento también que no nada más necesitas ser buen actor para poder interpretar un personaje como este, sino que necesitas conocerlos un poco, ¿no? O sea, conocer de dónde viene, conocer su entorno. ¿Por qué se expresan de cierta manera? ¿Por qué reaccionan de cierta manera ante una situación difícil, no? En fin. Sí, yo, bueno, yo soy ciudadana de a pie, ¿no? O sea, a mí, para mí también eso es muy importante para conseguir hacer un personaje así. Te voy a contar que cuando hice la Betsabe, por ejemplo, estaba dando funciones de teatro escolar en secundarias del centro, en secundarias públicas del centro. Y entonces, pues, me echaba yo mis trayectos en metro, ¿no? Este, viendo todo el tiempo. Y era muy curioso porque yo veía así a las chavitas que traían unos flecos así tiesos, así. Yo decía, ¿por qué traen esos flecos? Les estorban, no van a ver nada. Entonces, por ejemplo, eso fue una aportación de mis idas en el metro, ¿no? Así es. Este, pero sí, te digo que hay que estar como observando, hay que estar escuchando. Sí, no, no, no son personajes de escritorio, ¿no? Ajá. No son personajes que se desarrollen en el escritorio, ¿no? Sí. O sea, sobre todo los que tú, los que tú has hecho, o estos dos en particular, son personajes que tienen muchos detalles. Lo habrá yo con Arcelia y con Diego. Diego también me imagino que tiene que ver, ¿no? Pero está en los zapatos, ¿no? Este, la manera en cómo se visten, la manera en cómo tú, en buenas personas, tu personaje se llama... Jenny. Jenny. Se sienta, la manera en cómo se sienta, ¿no? Sí. Cómo se dirige a las personas, en fin, hay cualquier cantidad de detalles que hablan, no nada más de una buena actriz, sino de una estupenda observadora. Sí. ¿No? Pues sí, trato. Se ve, ¿no? Se ve, ¿no? Se ve y te felicito por eso. Trato, trato. Y ahora estás en Edificio San Miguel. Ay, Edificio San Miguel es una babosada que tienen que ir a ver porque no saben cómo me divierto ahí. Mira, todo lo que tiene Buenas Personas, que es un texto impecable y preciso, y doloroso y que te va guiando. Bueno, Edificio San Miguel es ir a divertir. O sea, es otro tono absolutamente. Es un texto que está escrito en comedia, pero comedia muy fina y comedia, fíjate tú, una junta vecinal. No, ¿qué cosa? Todos hemos pasado por ahí. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Todos tenemos mil anécdotas de las juntas. Y traumas. Y traumas. Anécdotas y traumas de las juntas vecinales. Sí. Entonces, es una cosa muy divertida, con además unos actores, híjole, era una gloria ir a cada ensayo, era de vengo a mi recreo, o sea, qué barbaridad, esto no tiene nada de formalidad, yo nomás vengo a reírme. Era muy divertido los ensayos y ahorita, pues imagínate, estrenamos, entonces tenemos un dulce delicioso que saborea. Hablo de tu personaje ahí en noviembre. Es una maestra de secundaria, muy formal y muy rígida, muy correcta, muy propia, que todo el tiempo está corrigiendo a todos en el lenguaje. Este, todo el mundo dice barrabasada y media y entonces yo adoctrino, pero al mismo tiempo, pues tengo ahí mi piedrita en el zapato, ¿no? Entonces, de pronto, no soy precisamente la persona más limpia ni más honesta, ¿no? Y provoco un cambio en la administración. Quiero provocar un cambio en la administración. Por supuesto que todo ilegalísimo, ¿no? Es una obra que a mí me recuerda mucho a las elecciones que acabamos de pasar, ¿no? Estas elecciones donde cada quien veía, ¿no? Muy fundamentalista y con la verdad absoluta y muy rígidos también, ¿no? Todo el tiempo peleando con el otro por la intolerancia total. Entonces, va un poco por ahí, ¿no? Esta obra, es muy divertida. Oye, están ahí en el Teatro de la Capilla, bueno, aquí en Cuyacán. Fíjate que es, ya eso se convirtió en un centro cultural, lo cual me encanta. Sí, 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 tienes razón. Y el edificio está increíble. Sí, es padrísimo porque además está al sur, ¿no? Es un espacio que además tiene una historia tremenda. Salvador Novo, imagínate tú. Entonces, es el Teatro de la Capilla. Está luego el Teatro Barral Visión, te puedes ir a ver muchísimo. Cabaret, finísimo. Y al lado está la Sala Novo. Así es. Es un espacio alternativo que saben, caben nada más 40 personas. Y está muy divertido porque además el plus de esta obra, que es lo que lo hace todavía más irreverente, es que como público puede ser vecino de la Junta. Bueno, lo leí en el comunicado, en el comunicado de prensa. De hecho, yo cuando lo empecé a leer para preparar la entrevista, le hablé a Giovanni, quien es el que me hace favor de asistirme en este tema. Le dije, Gio, me mandaste, me mandaste un boletín de tu Junta Vecinal o no sé qué, rollo, ahí te están convocando a una junta. Y me dijo, no, 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 es el boletín de la obra de teatro. Es muy divertido porque tú, o sea, tienes dos opciones, ¿no? Tampoco es que vamos a obligar a nadie porque no es una obra precisamente interactiva. Sí, te vamos a hacer partícipe, si tú quieres, puedes sentarte. Bueno, la escenografía está dispuesta de tal manera que hay un círculo. En ese círculo están las sillas de los vecinos de la Junta. Estamos todos los actores, todos los personajes ahí llegan y se sientan. Y tú como público te puedes sentar adentro del círculo de tal manera que te vamos a incluir. No te vamos a hacer, ¿no? No vas a hacer el ridículo, no vas a pasar ninguna vergüenza, ningún oso, aquí todo bien y en buena onda, todo bonito. Pero sí puedes tener, ¿no? Al actor diciendo barrabasada y media al lado y comentando que el vecino del 108 está de acuerdo. Está buenísimo. Entonces, está muy divertido. Lunes y martes ahí en el Teatro de la Cabilla. Lunes y martes en el Teatro de la Cabilla. Y si no, puedes verlo de público, puedes verlo atrás. Que también se disfruta de lo mismo. Que también se disfruta muchísimo. Oye, quería preguntarte, déjame regresarme un poco, y perdón que lo haga el tema de la Betsabe. Sí, sí, sí. ¿Ese personaje es tuyo? No, es de Mara. Ah, es de Mara. Sí. Ahora entiendo, ahora entiendo. O sea, decía yo, ¿por qué Albertán no lo tiene? ¿Por qué Mara lo tiene? ¿Por qué tú no lo explotas si no tan bueno es de Mara? Sí. Fíjate que ahí, bueno, por una parte está, es de Mara, escalante. Y por otra parte, también para mí era como muy importante... Cuc, cortarte el cordón umbilical del personaje. Sí, ha sido fantástico porque Betsabe fue un antes y un después, es una referencia muy importante. La gente no conoce a quién es Montserrat Marañón, pero probablemente sepa quién es Betsabe. Y está padre, ¿no? Para mí es muy importante, pero también tenía ganas como de, quiero hacer otras cosas, ¿no? Quiero hacer, no quiero que la gente me deje en ese lugar y quiero además la posibilidad de que los productores y los directores me vean haciendo otras cosas. Sobre todo siendo la actriz que eres. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. El 31 de agosto, si me permites meter un super gol porque se estrena la película que hice que se llama Tiempo Compartido. Y también pues estoy muy contenta porque es otro género y es otra cosa, entonces la cosa es pues hacer cosas diferentes, ¿no? Imagínate, es como si... ¿Qué hiciste en Tiempo Compartido? Tiempo Compartido hice el personaje de Gloria. Este, Gloria es una mujer que trabaja en un hotel, es empleada de un hotel, es la esposa de Andrés, el personaje que interpreta Miguel Rodarte, quien además se ganó un Ariel. Sí, sí, sí. Imagínate tú qué honor verlo de cerquita trabajando. Y bueno, y era la empleada que tiene una historia ahí medio dramática. No tiene nada que ver con estos personajes que has hecho, ¿no? O sea, este es un personaje mucho más dramático. Sí, absolutamente. Eso está buenísimo. Estoy muy contenta. ¿Y te sientes más cómoda en la comedia o en el drama? Fíjate que a mí me gusta sentirme incómoda en todos lados. Espero que ese no sea el caso, Vox. No. No, a mí me gusta sentir que va a ser un reto porque si no, pues como que aunque sea comedia, aunque sea lo que sea, ¿no? Sentir esta necesidad de crear un personaje desde cero y de cómo le voy a hacer, es como armar un rompecabezas, ¿no? Y tener todas las piezas y es complicado armarlo. Entonces, me gusta sentir eso porque me significa a mí, pues que tengo que ponerme abusada con estos detalles que dices, ¿no? Ya sea en la comedia o en el drama. Sí. Pero te gusta sentirte incómoda. Sí, y me gusta cambiar. Me gusta mucho cambiar. Imagínate tú, es como si te dicen... La fortuna de los actores de las actrices. Exacto. Vas a comer sopa de fideos toda la vida. Sí. Qué cosa tan aburrida, ¿no? De repente, porque a mí me encanta. Me da mucho gusto conocerte, platicar contigo y tener la oportunidad de tenerte aquí cerca. De verdad. Muchísimas gracias. Y felicidades por tu trabajo. Muchas, muchas gracias. Estamos más que al pendiente, como siempre, de lo que viene para ti. Y pues bueno, ahí estás. ¿Van a estar hasta cuándo? ¿Tienen fecha de temporada? Creo que estamos hasta el 27 de noviembre en La Capilla. Sí, de veras no se la pierdan. Vaya jornada, vaya jornada la tuya. Dos obras de teatro al mismo tiempo. Está padrísimo. Es una maravilla entrar a escena y decir, de esto vivo. Soy muy feliz. Pues ahí está Buenas Personas. Ahí siguen. Buenas Personas, en el Milán. En el Teatro Milán. Y Edificios San Miguel, en el Teatro La Capilla. Felicidades, monstruo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.